Hoy nos complace en mostrarles otra de las supuestas contradicciones y errores de traducción contenidas en las diversas traducciones bíblicas. Para ello nos trasladaremos en esta oportunidad a la cita del Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 9, donde la inmensa mayoría de manuscritos bíblicos existentes, bien sean griegos o algunos manuscritos hebreos, lo tienen redactado de la forma siguiente. Leamos la versión del Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 9, según la Biblia de Jerusalén 1975. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, y tomaron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel. Cuando eres lector agudo y sagaz, estudioso de las santas escrituras, al observar dicha traducción, inmediatamente comienzas a preguntarte, ¿el por qué?, se menciona al profeta Jeremías como autor de dicha cita bíblica, cuando en realidad el versículo bíblico citado, fue dicho por el profeta Zacarías. Tal como lo leeremos a continuación en el libro del profeta Zacarías capítulo 11, versículos del 12 al 13, del Antiguo Testamento según la versión bíblica Reina Valera 1960. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pero la versión aramea mejor conocida como pechita, fue más prudente, y omitió la palabra, Jeremías, dejando sólo la palabra profeta como lo leeremos a continuación en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 9, de dicha versión. Entonces se cumplió lo que fue hablado por el profeta que dijo, tomé las treinta piezas de plata, el precio fijado que convinieron los hijos de Israel. Por la evidencia mostrada, la crítica textual bíblica sostiene que, si bien no acertó el autor del Evangelio de Mateo, al atribuirle al profeta Jeremías estas palabras, cuando en realidad las palabras citadas en dicho Evangelio, fueron dichas por el profeta Zacarías. Lo cierto es que, desde el punto de vista de la crítica bíblica, debemos aceptar la traducción, de Jeremías, y no la traducción, de Zacarías, como la lectura preferible, porque es la que cuenta con el mayor e indiscutible apoyo. Textual existente, es decir, mayor número de manuscritos existentes con dicha traducción. Y concluyen, que a la luz de las evidencias disponibles, es decir, manuscritos bíblicos, a pesar de la contradicción, el autor de Mateo escribió originalmente, de Jeremías, y no, de Zacarías. Pero existe otra realidad o versión sobre esta cita bíblica, y para ello hablaremos del Evangelio hebreo de Mateo, según Chemtob. Este personaje, enemigo de los cristianos, hizo su tratado, invitando a los judíos a mantenerse bien lejos de los seguidores de Yesúa, por no adaptarse ni seguir las costumbres judías. Utilizar estos evangelios plagados de errores y contradicciones, fue de suma importancia para Chemtob, puesto que, por ser enemigo de los cristianos, en su traducción, buscó contradicciones e inconsistencias, para sus argumentos en contra del cristianismo, y nos surge una pregunta, ¿por qué no dejó esta cita tal cual como la tienen la mayoría de los manuscritos bíblicos existentes, ya que eso le convenía para demostrar que tenía razón? Por ser esta cita bíblica un argumento más para refutar a los evangelios, era necesario el dejarla tal cual como la tienen la gran mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento existentes, al menos que, los manuscritos griegos que utilizó Chemtob para su traducción, la tuviesen de la forma correcta, y es 100% seguro, que así fue. Sabemos que, existen múltiples manuscritos con variantes entre ellos, pero, ¿qué debemos hacer al respecto para evitar tales confusiones? Muy sencillo, hacer lo que hacen los judíos cuando se encuentran con alguna contradicción en el Antiguo Testamento, sencillamente toman la que armonice con el contexto y concuerde con otras citas bíblicas, pero la realidad es otra, los eruditos occidentales, han asumido una costumbre y práctica que hasta el día de hoy, la han hecho como si fuese un protocolo al cual se deben aferrar, es el utilizar bien sean manuscritos griegos, arameo o hebreos, sin ligarlos unos con otros, no buscan el qué. Armonicen los contextos y concordancias, sino que se aferran a su costumbre. Volviendo al tema que nos ocupa, la traducción acertada es tal cual la tiene dicho Evangelio hebreo, y es la que se debe asumir y plasmar en todas las traducciones bíblicas, y con ello queda resuelto otra de las supuestas contradicciones del Nuevo Testamento. Leamos ahora cómo aparece dicho versículo del Evangelio de Mateo en hebreo, en las obras de José Vicente Niclós al Barracín titulada, El Evangelio de San Mateo en hebreo, en la edición del Ebenbojan de Chemtofinsabru, del siglo XIV. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Zacarías, yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y tasaron mi salario en treinta monedas de plata, y, así, el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, o la traducción del Evangelio hebreo de Mateo de Chemtof, realizada por George Howard. Entonces se cumplió la palabra del profeta Zacarías, y les dije, si os parece bien, multiplicad mi salario, pero si no, dejadlo. Pesaron, pues, por mi salario treinta piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, échalo al alfarero. Esto es del hombre que forma el barro. En conclusión, a la luz de las evidencias mostradas, a pesar de todo y las conclusiones de los representantes de la crítica bíblica, nosotros concluimos que el autor de Mateo originalmente escribió, de Zacarías, y no, de Jeremías, y no como sostienen dichos representantes de la crítica bíblica, porque Chemtof utilizó manuscritos griegos para su traducción al hebreo, de los cuales ya no hay rastros de los mismos, pero que sin duda alguna existieron en su oportunidad, puesto que, si no fuese. Así, dicho evangelio hebreo, no existiese el día de hoy. Pero veamos esta versión bíblica que no se aferró a la tradición occidental al traducir un texto bíblico, sino que utilizó como fuente, el manuscrito hebreo existente con la traducción acertada del manuscrito hebreo de Chemtof como lo es. La traducción bíblica, Kadoch Israelita Mesiánica, que lo tradujo de la forma siguiente. Mateo capítulo 27, versículo 9. Entonces lo que el profeta Seharia habló fue cumplido, y ellos tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio que los cojanín de Yisrael acordaron pagar por él. Esperando que este video haya sido de bendición para tu vida, y haya respondido a esta inquietud que por muchos años ha perseguido a muchos creyentes en Yeshua, es decir, Jesucristo, te invitamos a suscribirte al canal, y darle like al video, y si por primera vez has visto un video del canal, te invitamos a verlos ya publicados, que de igual manera serán de gran bendición para tu vida. Elohim los bendiga y guarde.